para poder observar cómo un automóvil color negro se detiene para observar y así examinar el momento exacto en el que va a robar las pertenencias del otro vehículo que está justo a la par. Esto es parte de lo que nos denuncian usuarios a través de la línea de WhatsApp en donde nos envían este video para que se lo podamos presentar a usted y observemos cómo se movilizan los ladrones en la tercera calle y quinta avenida de la zona 3 de Misco. Cuando ven la oportunidad inmediatamente aprovechan a robar los objetos que están adentro de los vehículos. Han dado a conocer que esta no es la primera vez sino que ya se han registrado varios hechos de este tipo y por ello también se han presentado las denuncias correspondientes para que se incremente la supervisión y seguridad en esta área. Las personas ya están cansadas puesto que con la complicación para que vayan pudiendo hacer todo el material necesario y que de repente sea sustraído del vehículo de esta manera. Así de fácil en un instante mire cómo esta persona desciende del vehículo negro y entonces abre la puerta del piloto que está justo a la par en el vehículo y acá entonces empieza a sustraer absolutamente todas las pertenencias de la puerta del piloto, sustrae los objetos que están en el interior y por si eso fuera poco adelanta el vehículo y entonces abre la puerta trasera para continuar sustrayendo lo que allí quedaba y revisar que no le faltara nada. ¿Qué le parece a usted? Gracias por hacer estas denuncias que definitivamente colaboran para que se generen las acciones pertinentes por parte de las autoridades.